Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión tenemos la reseña de estos audífonos Bose que son el modelo In-Ear Sound Sport Free. En la red ustedes ya pueden encontrar muchas reseñas de este modelo y sobre todo porque ya es atrasado. Pero yo lo quise hacer porque creo que ya no son tan fáciles de encontrar. Hoy en día hay muchos modelos más recientes inalámbricos de Bose y estos como fueron los primeros pues los pude conseguir. En Amazon rondan los $4,800 pesos al igual que en Mercado Libre. Yo los pude conseguir en Mercado Libre en $3,800 pesos. Entonces lo único que me entregaron fue este estuche de tanque en donde a su vez sirve de cargador. Si los compraba con caja y manuales me iba a salir más caro. Entonces este modelo de Bose pues viene en esta manera. Tiene carga de micro USB que es la V8. Aquí les va a indicar el grado de carga. Muy seguramente ahorita no están cargados. Estos son los que son de color azul porque los hay color negros, cafés y color naranja. Estos son de color azul con verde fosforescente que se me hacen pues más deportivos. Aquí tiene los pines para carga. Tiene las gomas para el oído y por aquí si ustedes notan el botón de Bluetooth que al apretarlo por acá debería de encender y ustedes pueden sincronizarlo con sus equipos de celulares. Pero en esta ocasión no vienen cargados. Habría que cargarlos. Pero lo que quiero hacer es que ustedes noten la belleza, la marca de estos audífonos. Como ustedes saben, Bose se caracteriza por tener excelente audio en todos sus artículos. Y pues bueno, no lo quería dejar pasar. Aunque estos audífonos, les repito, es un modelo ya atrasado. Pues quiero que lo tengan presente y vean cómo fue este primer modelo inalámbrico. Por aquí viene el pausa, volumen más, volumen menos e igualmente Bluetooth. Ambos son Bluetooth. Se supone que cuando ya lo sincronizan con su equipo celular, al abrir la caja se sincronizan automáticamente. Entonces, ya antes los había probado. Y suenan excelente para hacer ejercicio, para correr, para caminar, escuchar películas, lo que ustedes quieran. Estos audífonos pues los compré para la reseña del canal. Y espero que alguien de ustedes los pueda tener. Así como me dio gusto a mí poder adquirirlos. A su vez me va a dar gusto poder hacer el envío para uno de ustedes. Estos audífonos pues caben en su bolsillo del pantalón o en su bolsa para las señoritas, su mochila. La verdad son prácticos, no son nada estorbosos. La batería le dura cerca de 7 horas continuas de música o incluso más tiempo si no los usan diario o continuamente. El estar viendo y reproduciendo películas les dura 7 horas continuas de reproducción. Les sirve de manos libres y pues con la calidad de voz. Entonces estos audífonos, miren, color verde con azul se va para alguno de ustedes. Y lo único ya saben que tienen que hacer es suscribirse a este canal, dejar likes, comentarios. Y cuando lleguemos al suscriptor número 10,032 yo se los voy a regalar a ese suscriptor. El envío va gratis por mi cuenta y sigan apoyando este canal por favor para que yo les pueda traer videos y artículos de este tipo. Lo que me quieran decir por favor háganlo, trataré de responderles lo antes posible. Espero les haya gustado este video, audífonos voce para ustedes. Si les gusta la marca, pues aquí ya saben que los pueden conseguir de manera gratis. Muchas gracias, espero les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.